Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo empezó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que aquí siempre, siempre la atención del pueblo de Dios exige de cierta manera una disposición permanente, una disposición para poder entender lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos está dejando, lo que Dios nos está pidiendo. Esa es la condición, ¿verdad?, de una disposición permanente del cristiano para entender lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces Jesús también conoce muy bien y por eso dice al final, les mira un poco. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados y abatidos ante muchas injusticias? ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor? ¿Y por qué? Y porque no encontramos soluciones, ¿verdad?, queridos hermanos. No digo solamente en la política, en la economía, sino que en la formación, en la educación, en nuestra iglesia, en los principios de Dios, en la honestidad, en los valores que nosotros teníamos que recibir, ¿verdad?, y formarnos, educarnos. Incluso en esa responsabilidad de todo cristiano de preocuparse de su comunidad, de preocuparse de los demás. Vivimos en una sociedad cada vez más egocéntrica, muy centrada en sí mismo, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de los demás. Jesús, por eso, dice al final, Atención, querido pueblo mío, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son bonos. Aquí se está refiriendo directamente a cada cristiano, para que entendamos que tenemos que trabajar juntos como comunidad. Tenemos que esforzarnos juntos como comunidad para transmitir, para hacer llegar los valores, los principios de Dios. sino que tenemos que hacer fuerza. Tenemos que, sobre todo nosotros, caminar de acuerdo a esos principios y valores que Dios fue sembrando en nuestro corazón. Entonces, recordemos que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces, somos nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que comenzar a actuar, todo lo que hemos aprendido y todo lo que está en nuestra vida. Por otra parte, el Señor insiste y dice, Rueguen también al dueño de los sembrados que envíe más trabajadores para su cosecha. Así termina el Señor hoy, en este Evangelio. Rogar, pedir, insistir, que vengan más obreros para su miez. Pero, ¿de qué obreros estamos hablando? No estamos hablando solamente en un sentido vocacional, también, ojalá, sacerdotas, de obispos, religiosos, religiosas, todo eso. Ni ahí por una forma, laicos, comprometidos, pero sobre todo, estamos hablando de apóstoles, ¿verdad? Como nos dice hoy nuestro Papa Francisco, pero de una manera maravillosa, con términos nuevos para nosotros, que sería la Iglesia en salida. ¿Por qué? Y porque justamente la cosecha es abundante, pero son pocos los operarios. Hay pocos los que se entusiasman verdaderamente. Ustedes saben que dentro de la historia de la Iglesia, y esto es lo lindo también cuando uno comienza a mirar, a estudiar y a conocer el caminar de la Iglesia, como fueron surgiendo también muchos grupos que son llamados por la fuerza y la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, para evangelizar, para anunciar a Jesucristo, para dar a conocer a Jesucristo. Porque si hay mucho, mucho, mucha cosecha, pero son pocos los que predican, son pocos los que anuncian la vida de Dios, ciertamente que entonces nosotros tenemos que mirar de una manera mucho más atenta. tenemos que ser como Jesús, que cuando llega y se encuentra con la multitud, también tiene compasión, y dice, aquí hay mucha necesidad. Que ojalá que nosotros también, en nuestro barrio, nuestra familia, nuestra Iglesia, podamos ver estas necesidades de nuestra gente. Porque si nosotros no nos damos cuenta, entonces nosotros, queridos hermanos, no vamos a poder hacer nada. Y aquí, queridos hermanos, hay algo más. Es un Jesús que mira a la multitud, es un Jesús que siente compasión. Y entonces dice, se da cuenta que están fatigados y abatidos. Y por eso, al ver que no tienen pastor, dice, Señor, necesitamos de pastores, necesitamos de laicos comprometidos, necesitamos de una Iglesia en salida, necesitamos de una Iglesia. Entonces, porque todos somos Iglesia, ¿eh? Atención, cuando hablamos de Iglesia, estamos hablando de todos nosotros como familia, comenzando por casa, siguiendo nuestro barrio, siguiendo nuestras comunidades, siguiendo en nuestra propia nación. Que así sea. Que así sea.